Música 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 Gracias por ver el video. Y yo soy James Damweta, mi padre. Simple as that, mi papá y mi padre. Mi padre, mi padre, mi hija, mi hija Silvia. Mi hija, mi hija Silvia, mi hija. ¿Cómo se llama? Sí, mi hija. ¿Cómo se llama? Sí, mi hija. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero de otros fans y sociedad, Makiibi era una legend. Él no se hacía la cantidad de su legación. ¿Y eso fue su legación? Él no se hacía la cantidad de su legación. Él no se hacía la cantidad de su legación. ¿Y él no se hacía la cantidad de su legación? Sí. No, sí. Él no se hacía la cantidad de su legación. Él no se leía, pero sí. Él no se leía. Él me ella, él, nos llamó. Él empezó la cantidad de su legación. Él es图 Agusta y él estamos llamando a los tres minutos. Algo del unfolding en la imagen. Él no sabía que tenemos purifero. Aquí, Él nos enseñó la cantidad de su legación. Él no tienen mother. Él nosestä interested. Él es un consejo. Y así me llamaba aparte de la música. Yo no sabía que la música y su vida, su profeta en la industria musical. Que se ha cambiado de política y yo no le llamaba a la música. ¿Cómo se ha visto la música de ellos? Antes que se terminó, fue reformado. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Antes de hacer eso, él fue un chamba de un hijo para una familia familia. Él no funcionó. Él no funcionó. Él no funcionó. Él no funcionó. Él no hacía nada más para que el hombre no se lejaba. No se lejaba. No se lejaba. Sin embargo, el hombre muñe, no se lejaba de una familia familia familia, y eso lejaba la música. Me sabe de mi padre, como los perdienses. Mi padre nos llamó Mkoro. Sí. Mi padre fue marido a mi madre, y me presenté a un charity. Sí. ¿Y es nuestra madre? Sí, nuestra madre. Sí, nuestra madre. Mi madre es mi madre, es el hermoso de la mujer, Mi amor es una mujer en Katanga. Me gusta eso. Y ella era tan amable. Ella era una mujer que vivía con ella. ¿Eso era una mujer? ¿Eso era una mujer que vivía? Sí, ella era una mujer. Mi mamá nos dejó antes de la hija. Ella murió en Tophó. Después de que ella era aquí, ella murió en la vida. ¿Y ella murió en tu padre? ¿Y ella murió en Tophó? Sí, en 2012, en 1998. ¿Y ella murió en tu padre dos años antes de mi mamá? No, cuatro años. ¿Y ella murió en Tophó? 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 Bueno, la vida es muy difícil. Y la vida ha sido. ¿Y ella murió en Tophó? ¿Y ella murió en Tophó? ¿Cuál era? Cuál era. Cuál era. Mi mamá tenía seis años y mi hermano tenía dos años. ¿Cuál era? Cuál era. Cuál era. ¿Cuál era la madre de la familia? No, automáticamente. ¿Y ella murió en Tophó? ¿Cuál era el padre? Mi hijo, mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. La gente fue de nadie en esta semana, nosotros estábamos hoy en China, el jefe de las Donas es más grande, estamos hablando... Ese marido con el radio, nos sentimos... y nos sentimos ahí. Pero no les sentimos. Ería yo como, cuando conozco a Kosohabes él era grande, y yo creo que El padre le ofechó a mis espaldas y a mí como podría haber venido hoy. Esto puede ser que me fique amable de estar aquí a mi padre, a mi padre. Cuando el padre lo dejo comparte a mi padre, si me hiciste eso. ¿Me amabas? No me ha gustado, porque la gente estaba quedando aquí a mi padre. ¿Puedo estar aquí a mi padre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. No, 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 no. Mi, I think, personalidad es mi familia, pero mi familia es muy diferente de mi familia. Las dos cosas que tengo aquí son cómo se ayudó a las ofensas, las casas de niños, y a la ciudad, y a las ofensas de la ciudad. En 1997, el médico pensó que iba a pasar, pero él le dio. Y eso fue cuando empezó a comenzar a la colonia de la colonia. Él nos llamó a la colonia de la colonia de la colonia. Y él le dijo a la colonia. Y él lo hizo cada vez. en su casa. ¡Vamos! Nosotros estamos viviendo en otra casa. ¿A que me vemos? ¿A que ahora? Me accueba a todos los amigos. ¿A que nos encontramos en un lugar tranquilo? Me voy a hablar y me digo el 171, 23. Eso es algo que nos han escrito. que yo soy tuyo y que yo soy tuyo. Yo soy tuyo, que yo soy tuyo. Yo soy tuyo, que yo soy tuyo. Y yo soy tuyo, que yo soy tuyo. Y la segunda cosa que me tocó en mi corazón, cuando en 2007 el violencia de la violencia, mi padre era de rescuadar la gente. Habíamos hablábamos sobre esto con mi hermana Chuzi, y no sabía cómo era grande. Siempre iría a Molo, y él iba a ir a Kureyakwarena, y a Kureyakwarena, y a Kureyakwarena. El Trabajo, y él iba a ir a Kureyakwarena, y él iba a la mola. Y él iba a la familia. Así que era la Musta. Y él iba a la mola, que él iba a la mola. Y él iba a la mola, y él iba a la mola, y él iba a la mola, y él iba a la mola. El niño se ha convertido en casa. El niño se ha convertido en casa. Y eso es lo que ha hecho. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal si te gustó? ¡No te gustó! ¿Qué tal si te gustó? No te gustó el video. ¿Qué tal si te gustó? Yo creo que mis hermanos en su vida, hablo de su vida y su educación. Pero yo pasé de clase 8, me dijo que lo que me gustó. El niño se ha convertido en junio de julio. El niño se ha convertido en frío de julio. Yo le duele a su vida. Yo le duele a su vida. El niño se ha convertido en junio de julio en junio. ¿Qué tal si te gustó? Sí, sí. Me llamó a junio de julio. Mi hijo era una escuela privada. Yo era una escuela privada. Yo estaba en junio de julio. Yo era una escuela privada. Entonces, vamos a ir a Atunyu, que fue a casa, y yo me fui mejorando, y yo fui a la escuela. Yo soy un mentor, incluso mis profesores de la escuela, ellos han sido mentores en mi vida. Yo soy un profesor de mis profesores. ¿Cuál fue el desafío? Sí, el desafío. Entonces, mi papá me quedó en clase y me quedó en mi vida. Y, por lo tanto, mis padres me quedaron en mi vida. Mi papá me quedaron en mi vida. Mi primer año fue form 1 y form 2. Me quedaron en mi vida. Mi papá me quedaron en mi vida. Y ya está. Y ahora estamos viviendo la verdadera de nuestras compañías y los matrimonials. En La Pembe, la Pembe es la primera vez que empezamos para la otra vez. Bien, en La Pembe, la Pembe es la mota. Algo que te haces luego el puro, mi padre estaba acercado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque el padre me dijo que los hombres que han tenido la vida y que han tenido el sistema de la corona. No sé si el padre del padre tenía su vida. Y otros dos, ¿qué ha pasado? No, 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 no. No, 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 no. Y-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. No, 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 no. Wow. Ok. I didn't blame them much. Unfortunately, I did... I don't blame them at yo. And that has been hard for me. Porque en el año y este año, he estado pasando por la depresión. Pero en el año pasado, no sé. En el año pasado, en octubre, una amiga de mi, una amiga de mi, una amiga de mi. ¿Qué? Sí. Ella es mi amiga. 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 Ella — yo. Ella — voglaerme en just bitherar. Ella — es. Ella — es. Ella — siinas pelasân. Ella — de Niru, ella es berla% Hear el nama teper. Ellaira — Ella — Ella — Ella — Ella — Ella — Picture el nama. La около 5 o'clockingo gozal. Ella — Ella — Ella — Ella — Ella — Ella — Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 I want to, in my life, to achieve what I feel is to encourage the life I have been through. I'm out of my way. As time goes, I know I'll be able to open up more and share more. Because you're still healing. Yes. And I know you can tweak a motivation. A motivation out there to people. I would like to talk especially to kids who are orphans, orphaned at a young age, maybe as adults. I know how it feels to look around when we are alone. I would like you to know that you are not alone. We are with you. If I wish not to do the care like something, I want to say, I know people are going through. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.